Estamos en el hogar San Vicente de Pol por la cena de fin de año. Quería que me cuentes qué van a degustar el día de hoy los abuelitos. Bueno, por empezar lechón, mayonesa de ave, después pollo con ensalada y por último un postre y sidra y pan dulce. Y tenemos la presencia de la Vintage Band, Jazz Vintage Band, que viene a alegrarnos un poco la noche, desinteresadamente. Bueno, estamos muy contentos. Es una cena donde nos juntamos la comisión con los abuelos y que sirva a este medio que tanto nos colabora con nosotros para agradecer todas las donaciones a todas las personas que de una u otra manera durante todo el año respondieron a nuestros pedidos. Un enorme agradecimiento a empresarios, a distintas personas de salto que no quieren ser nombradas, pero que para nosotros ha sido muy importante contar con el apoyo de ellos. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, de lo que te puedas imaginar. Todo el mundo ha colaborado y estamos recontra contentos. Liliana, ¿esta es una cena que se hace todos los años? Sí, bueno, no entendí tu pregunta. ¿Esta cena de fin de año se realiza todos los años? Sí, exactamente, todos los años. Y realmente es una fiesta para los abuelos y para nosotros también. Y ellos ese día es como que están preparados con alegría porque saben de que vamos a disfrutar siempre de una deliciosa cena y además de algún evento fuera de lo normal. Así que estamos todos muy contentos. Bueno, felicitaciones por esta cena y esperamos que los abuelitos puedan terminar esta jornada muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!